Que onda gamers como estan? Soy FreeColPrevirus En mi canal este video de un gameplay de el Mario Kart 8 Vamos a ver como nos va en esta carrera Vamos a usar el automóvil W25 Descargable De pues el DLC De Mario Kart, traemos otro hijo de papi De Bowser, me lo regaló papi Este automóvil también me lo regaló papi Ok, vamos a darle, hurale papá Vámonos, el pendejo de 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 Waluigi se quedó ahí Vamos a ver como nos va con este carrillo Ya usamos el otro, el W25 Y quedamos en segundo lugar, espérate Yoshi Venga, 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 traemos una concha A la madre de rapa, bien perro Muy bien, muy bien, muy bien Gracias hermano, gracias, siempre salvándome Mimia adelante de mi, FreeColPrize metiéndole la potencia Mimia anda cayéndose Muy bien Deja que salga Link, solamente voy a usar a Link Cabrón, la neta Muy bien, vámonos, la planta Come, come Come, come Vámonos, traigo el retrato de mi papá No, o sea, mi papá me regaló este BMW Puta madre, ya se acabó Se me acabó la pinche planta Seguimos en segundo lugar Tercer lugar, tercer lugar, perdón Tercer lugar Gracias, ahora vamos en segundo lugar Me salvó el Mi de Diego Lagarto Como si era este pendejo No quiero rebasarlo Porque cuando toca la concha azul Me va a pegar a mí Entonces La verdad que cuando voy así Hasta que no sale la concha azul No Me apuro Pues por qué no A la madre, no puedo ver Me tiraron semen de calamar Venga, venga, venga Frijol, venga Frijol Adiós papá Ya te rebasé Y le metemos fuego Muy bien Frijol Vamos de maravilla ¿No? Ve nomás Vamos en primer lugar Sin problema alguno El nuevo BMW que me regaló Mi papi Pouser ¿No? Venga, venga, venga Vamos a meterle Vamos a meterle La verdad que creo que ya lo dejé hasta atrás No sé qué pedo Pero bueno A mí vale madre Yo sigo haciendo mi carrera Imponente Lo que estoy haciendo hasta ahora Tranquilo Venga, venga, venga Vamos a dejar un plátano por ahí Nada más para que se lo coma Pues el que viene pegado De mi cola Bien, vámonos Dominando Frijol Praidas Ahora Las palomas Quítense Pues no viene nadie atrás de mí A mí me vale madre Yo sigo por ahí Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Pero a mí me vale madre Vamos a darle, vamos a darle Venga Órale Muy bien, Frijol Qué dominio de Frijol de la pista Ve nomás Ve nomás que derrape Qué exactitud Estamos cerca de llegar A la meta, me parece Lo que sí extraño de este Mario Kart 8 Es que no sale la meta Bueno Cómo están ubicadas las posiciones Eso me encantaría que viniera Que lo tenía El Mario Kart Todos los Mario Kart Lo habían tenido me parece Así que bueno Es extraño Venga, venga, venga Vámonos Oye, aquí hay trampa No, porque ahí Ahí están unos Toad Pueden ayudar al Toad Que viene en su carro No mames Ahí está la concha Lo que le tenía miedo Lo que le tenía miedo Ah, puta madre 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 No cabrón No me voy a quitar mi primer lugar No cabrón No me lo quitaste A huevo papá Muy bien Bueno, llegamos en primer lugar Vamos a ver cómo quedaron las posiciones Vamos a tocar el claxon De maravilla Frijol Pride En este auto W25 De la Mercedes Benz Que me regaló mi papi Bowser Mi papi Bowser me lo regaló Y está cool Ve nomás como me derrapo Impresionante Y mi copete azul Es otro pelo Es otro iris De maravilla Ahí estamos como quedamos Espero que les haya gustado Dejen su like para más Un japonés quedó en el último lugar Bueno, penúltimo Dejen su like para más Y nos vemos la próxima Bye